La realidad, vamos a hablar en general, me parece interesante estas bebidas, digamos, que se les llama energizantes está bueno saber que el concepto no está relacionado con un concepto nutricional de energía, digamos, calórica, por ejemplo sino que por el contenido de algunas sustancias que una de ellas puede ser, por ejemplo, la cafeína, por decirte alguna tienen efecto estimulante sobre el sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que es interesante pensar que los chicos están expuestos en realidad a muchos estímulos relacionados con justamente el sistema nervioso como por ejemplo, toda la tecnología, la televisión las computadoras, todo, digamos, tecnología que ya de por sí tiene un estímulo importante a lo cual, bueno, vamos a ir agregando además otras cuestiones alimentarias que no podríamos no limitarnos solo a la parte de las bebidas energizantes sino también a otras sustancias por ejemplo, el exceso de azúcares está comprobadísimo, digamos, que tiene un efecto bastante importante en la conducta de los niños, ¿no? Entonces, hoy están muy en... bueno, existe una cierta prevalencia respecto de estas enfermedades que ahora se las... bueno, no está bueno llamarles enfermedades tampoco pero, digamos, características como los déficits de atención las conductas hiperactivas en los niños y demás y entonces se juntan una serie de factores por un lado, el consumo excesivo de estos dulces, azúcares en distintas formas y a la vez y contradictoriamente un poco se puede ver también que tampoco desayunan los chicos, ¿no? También es un hábito que los grandes no tenemos no tienen en realidad, porque yo sí desayuno y los niños, muchos niños van sin desayunar inician sus actividades, tanto los niños como los adultos entonces, todo esto hace como un combo importante que por cierto va a tener un impacto a largo plazo en algunos casos y en más corto plazo en otros importante en la salud de los chicos Bien, ¿qué pasó con aquella ley de kioscos saludables ley provincial que se aprobó en el 2007? Hoy si un niño va a un kiosco, ¿con qué se puede encontrar? Bueno, creo que es un largo camino que se ha recorrido con muchas dificultades es un tema sumamente complejo porque está vinculado con pautas culturales algunas cuestiones también de índole económica que siempre estuvieron y están presentes contextos realmente sumamente complejos y muchas dificultades entonces, hay muchas escuelas por supuesto que han modificado la oferta en los kioscos por ejemplo, antes, antes de la ley casi que, a veces ibas a las escuelas a los kioscos y no encontrabas agua para tomar por ejemplo Directamente Exactamente, bueno, eso se fue modificando con el tiempo la intensidad de aquel problema podríamos decir que puede haber disminuido no tengo datos es, digamos, producto de algún tipo de investigación metodológicamente válida para afirmar esto es una percepción y tal vez derivado de mi propio conocimiento sobre la problemática y sobre la práctica concreta digamos, de las acciones en relación al problema pero sigue vigente, digamos porque, bueno, nos ha pasado digo, nos ha pasado porque he formado parte del proceso hemos estado incluso cuando fui directora de la nutrición escolar en el Ministerio de Educación fui parte muy activa de este proceso lo mismo que a través del Colegio de Nutricionistas también siempre se estuvo interviniendo en esta situación y muchas veces nos pasaba que escuelas que dieron respuestas bastante, digamos importantes a la iniciativa resulta que los chicos venían por decir con la gaseosa en la mochila por ejemplo, ¿no? Claro es decir que a nivel familiar también no había no hubo al 100% un acompañamiento sobre esta cuestión así es que, bueno fue un camino importante lo sigue siendo, creo y todavía hay mucho camino por recorrer porque también tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad digamos, en general convive y está todo el tiempo si miramos la publicidad de los alimentos por ejemplo tenemos como digamos dos vertientes de alguna forma todo lo que digamos por ejemplo se publicitan muchas bebidas alcohólicas vinculadas al afecto a la amistad lo mismo algunas gaseosas por ejemplo a todos valores muy positivos que por supuesto que la sociedad y en particular la juventud ¿no es cierto? lo valora ¿sí? se fueron atemperando por acciones digo del Estado y cuando digo el Estado me refiero a la intervención de leyes por ejemplo productos también de la intervención de las digamos de las organizaciones de la sociedad civil que se van comprometiendo con la problemática entonces últimamente había visto una propaganda de un producto que obviamente no voy a mencionar que era interesante porque mostraba que se podía integrar en el desayuno entonces le mostraba a los chicos que si no tomaban digamos entonces se dormían y si no salían con mucha energía para hacer la patineta y demás duró muy poco la propaganda por ejemplo ¿no? entonces toda esa publicidad la OPS en algún momento nos mostraba inversiones digamos cuánto invierte la industria alimentaria en la publicidad de todos estos alimentos y cuánto en realidad qué desfasaje importante hay en la inversión digamos vamos bueno contrastante ¿sí? orientada a el consumo de alimentos saludables ¿no? entonces estamos como en desventaja digamos ¿sí? claro bueno justamente hablabas de los jóvenes que pasa también por ahí con jóvenes universitarios que a la hora de tener que cocinarse prefieren no solamente por una cuestión de del precio sino del tiempo también hacerse un pancho o un arroz con salchichas para comer y no incorporan nutrición dentro de su alimentación diaria y viven así durante todos los días de la semana digamos bueno justamente y bueno podríamos decir que en el marco de la sociedad digamos y bueno desde el sector salud se reconocen cuáles son los grupos vulnerables a distintas circunstancias en el caso de la alimentación tenemos siempre los niños las embarazadas los adolescentes ahora esto de los jóvenes están tremendamente expuestos a estas situaciones primero y esto sí que lo hemos evaluado yo soy docente en la universidad de la cuenca del plata en la carrera de nutrición hemos hecho trabajos de investigación a ver qué les pasa a nuestros jóvenes y por ejemplo ellos identifican como un problema importante el estrés por ejemplo ¿no? ese estrés hace que también coman mal por lo mismo es decir que hay un complejo conjunto de factores que van a estar determinando esa conducta alimentaria la falta de organización las dificultades para organizarse el tema de los costos de los alimentos sí más allá de que como hablábamos también hace un ratito a mí particularmente me gustaría empezar a plantear y poder que podamos ver que hoy todos los alimentos cuestan mucho dinero realmente la canasta de alimentos sabemos que ha aumentado muchísimo pero que de todos modos hoy digamos podríamos afirmar que comer es caro comer en general es caro no importa si te compras una salchicha o si te comes una manzana ahora la pregunta sería ver de qué manera en realidad si de verdad es más caro de lo caro que es en general comer comer sano que comer mal si nosotros empezáramos a mirar ejercicios que además hemos hecho con las mamás en distintos espacios en comedores comunitarios por ejemplo hacer la cuenta de cuánto hemos gastado en algunos alimentos que son de consumo habitual a veces como por ejemplo no sé el picadillo la viandada que muchas veces se utiliza en reemplazo a veces de carne gaseosas que como existe fuertemente el concepto o la cultura alimentaria instalada no vamos a hablar de una gaseosa de primera marca empiezan a haber las segundas terceras y cuartas marcas incluso que tienen su costo entonces esa misma moneda que estamos gastando en estos alimentos veamos cuánto podemos aplicarlo en alimentos que son un poco más nutritivos en mi caso soy estudiante universitaria y también un paquete de galletitas en la esquina de la facultad te sale lo mismo que acercarte hasta la frutería verdulería de la que está en la misma esquina de la facultad y comprarte dos manzanas o dos bananas que también te saca el hambre digamos y es más nutritivo y bueno pero vos misma está bueno que vos plantees desde tu propia experiencia personal en realidad la pregunta sería ¿por qué no lo hacemos? tal cual es decir hay una parte de la cuestión es que tenemos instalado un hábito alimentario es lo mismo que el desayuno es una permanente permanente digamos militancia por el desayuno promover y promover y promover el desayuno cuesta porque no existe el hábito y entonces siempre decimos que en la medida en que la persona desayuna hace una prevención digamos amplia sobre los trastornos de la salud derivados de la mala alimentación o sea disminuye bastante el riesgo tanto relacionado con sobrepeso como también de desnutrición ¿no? entonces bueno en fin es un tema podemos afirmar entonces que podemos comer sano por la misma plata que no estaríamos comiendo sano y que no es excesivamente caro comer bien sino que buscarle la vuelta de cómo invertir digamos ese dinero bueno yo me diría hoy por hoy quiero significar comer es caro comer es caro o sea alimentarnos cuesta el asunto es ver de qué manera podemos digamos mejorar el impacto de esa moneda que gastamos en lo que sea que compramos siempre podemos ver con esa misma moneda que compramos una salchicha daría para mucho porque incluso hacemos ejercicios por ejemplo ha disminuido el consumo de las carnes ha disminuido el consumo de la leche todo esto la estadística lo muestra lo que a mí me gustaría y bueno es algo que no tenemos datos pero es un trabajo interesante a ver cuánto eventualmente y si es que ha disminuido en forma equivalente la comida chatarra y si hacemos un paneo económico de cuánto cuesta una y otra no vayan a creer que sale digamos ganando en lo económico la comida chatarra y por supuesto que después hay que sumar lo que se gasta en médicos y demás y en medicamentos por las consecuencias de ese consumo otro de los hábitos que por ahí se ha perdido mucho y que es interesante es ir a la feria a comprar porque los productos en la feria hablando de lo económico son mucho más baratos que las frutas y las verduras incluso las carnes que pueden encontrar en los supermercados grandes por supuesto que sí o sí digamos y justamente son las grandes alternativas cuando se hace por dos lados primero al acercar el productor al consumidor se achica la cadena y entonces los productos son más económicos por un lado en muchos casos tenemos más garantía respecto de las formas de producir y por otro lado con ese esa compra digamos se beneficia el que consume por lo que acabamos de decir y por otro lado estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria de los productores que también necesitan de esta cuestión la economía social y solidaria exactamente ¿no? bueno son temas complejos yo a mí me gustaría no sé seguramente que vamos como cerrando esto significar lo que implica porque hay muchos enfoques respecto de lo que es la seguridad alimentaria nosotros desde un enfoque de derechos creemos que el que debe garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos digamos es el Estado es decir no es solamente esta cuestión de que estamos hablando bueno hay una complejidad por detrás y hay un montón de gente que en este momento realmente está quedando fuera de la posibilidad de alimentarse entonces necesitamos de la presencia del Estado que intervenga para que estos desequilibrios producto bueno de muchos factores digamos preserve la salud y la vida de las personas ¿no es cierto? esto me parece importante gracias